En la pista, lote número 102, son 3 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1010 kilos, el promedio para cada una es de 337 kilos procedentes de Bolívar, la base es de 6500 pesos por kilo pesadas a la 1 y 16 de la tarde, lote número 102. Gracias por ver el video.